Hoy quiero contar una pequeña historia que sucedió hace mucho tiempo en un reino sin memoria Existía una princesa de belleza sorprendente, sus padres eran los reyes más ricos del continente Y no lejos del castillo vivió un muchacho en una pequeña casa sin sala ni despacho Su madre costurera y su padre agricultor, él ocupaba el papel de ser hermano mayor Lo poco que ganaba no alcanzaba y sus padres que eran ancianos con el tiempo se enfermaban Él debía ponerse a cargo de su casa cuanto antes Y en la guardia del palacio se ofrecían unas vacantes Él tenía buena estatura y le gustaba el ejercicio, por eso pensaba que serviría para este oficio Se listó su desempeño, dejó a todos muy conformes Y al cabo de unas semanas pudo estrenar su uniforme Era un lunes, un día tranquilo en el castillo, lo ascendieron un trabajo envidiable y muy sencillo Tenía que resguardar la habitación de la princesa, lástima tenía prohibido platicar con la realeza Pero sucedió algo que nunca antes pensó, no fue él, fue la doncella quien le habló Le dijo hola, sé que no puedes hablarme Pero no puedes hablarme Le dijo hola, sé que no puedes hablarme Le dijo hola, sé que no puedes hablarme